Cuando hablamos de función cardíaca nos referimos al gasto cardíaco, la cantidad de sangre que eyesta, que bombea el corazón por minuto. Y la mejor manera de representarlo es a través de esta gráfica de presión-volumen referida siempre al ventrículo izquierdo. En este vídeo voy a utilizar estas gráficas de presión-volumen para explicaros cómo afectan los diferentes reguladores del gasto cardíaco. Antes de empezar os recuerdo brevemente el esquema de esos reguladores, el gasto cardíaco que hemos dicho es la frecuencia cardíaca por volumen sistólico, volumen por minuto. La frecuencia cardíaca es regulada por el sistema nervioso autónomo a través de su actuación en las células marcapasos y el volumen sistólico tiene tres reguladores. Por un lado la contractilidad ventricular del ventrículo izquierdo que a su vez es regulada por el sistema nervioso autónomo principalmente. También el volumen sistólico depende de la precarga. La precarga va a ser el volumen de sangre con el que se llena el ventrículo que a su vez está determinada por la bolemia, por la distensibilidad ventricular, por la contractilidad auricular y por el retorno venoso. Y por último este volumen sistólico también se va a ver afectado y en este caso negativamente por la poscarga que depende principalmente de la resistencia vascular periférica. Este sería un breve esquema. Sabéis que tenéis en mi canal un vídeo en el que se explican cada uno de estos factores pero hoy lo vamos a representar sobre esta gráfica para que de una manera muy visual y muy rápida sepamos interpretar las posibles patologías o cambios simplemente sobre el gasto cardíaco. Entonces vamos a entender primero la gráfica inicial. Aquí hemos representado el volumen presente, el volumen de sangre en el ventrículo izquierdo y partimos de un volumen telesistólico, es decir el volumen que hay al final de la sístole, esto es cuando el corazón, cuando el ventrículo se ha vaciado, entonces no se ha vaciado del todo, como veis se queda con unos 65-70 mililitros de volumen. Aquí estaríamos en la diástole. A partir de aquí en este momento se abrirá la válvula aurículo ventricular, esto es la válvula aurículo ventricular que se abre, ¿por qué sé que se abre? Porque el volumen comienza a extender sin cambio significativo de presión, la presión del ventrículo está a cero, estamos en diástole, está relajado. Entonces el volumen empieza a aumentar, aproximadamente en este momento ocurrirá la sístole auricular llenado extra completo del ventrículo y aquí se cerrará la válvula aurículo ventricular o válvula bicúspide puesto que estamos hablando del ventrículo izquierdo. ¿Qué sucede una vez que se cierre? Ya tenemos el volumen telediastólico, volumen al final de la diástole, es el volumen máximo de llenado, se cierra la válvula y en ese momento hay un aumento inmenso de presión motivado porque el ventrículo tiene las dos válvulas cerradas y está lleno de sangre y porque en ese momento ya está llegando la despolarización ventricular y por tanto la sístole ventricular, la contracción. A esta fase de aquí recordad que le llamamos contracción isovolumétrica. Esta sería la fase de llenado pasivo y aquí tendríamos la contracción isovolumétrica. Ese aumento de presión es lo que va a motivar la apertura de la válvula semilunar, en este caso la válvula aórtica. Al abrirse la válvula aórtica fijaos que se produce el vaciado, volvemos de este volumen final telediastólico a un volumen telesistólico, estamos vaciando el ventrículo, es la fase de eyección, sin embargo sigue habiendo un aumento de presión. ¿A qué es debido a esto? Pues a que el ventrículo está en plena contracción, en plena sístole. Entonces sería esta fase de eyección que una vez que ya se reduce el volumen y sobre todo empieza a relajarse el ventrículo, vamos a empezar a bajar la presión. Esto motivará el cierre de esa válvula aórtica e iniciará la diástole ventricular, que se inicia con esta fase de relajación isovolumétrica. De nuevo tengo las dos válvulas cerradas, no hay cambio de volumen por tanto, no hay más vaciado y el ventrículo se está relajando completamente porque ya está en fase de repolarización, es decir, ya está en plena diástole, se está relajando. Entonces estas serían las fases del ciclo cardíaco, esto siempre en esta dirección, y los puntos de apertura o cierre de las válvulas. Recordar que en el cierre de las válvulas, en estos dos puntos, no, aquí y aquí, perdón, coincidiría con los tonos cardíacos. Vale, a partir de este ciclo pues podemos sacar datos, por ejemplo, el volumen sistólico, que es la diferencia entre el volumen telediastólico y el volumen telesistólico, o sea, lo que estaba, lo que entra menos lo que queda una vez que se ha vaciado, y este volumen sistólico es el que en función de sus variaciones, pues nos va a afectar al gasto cardíaco, lo que estamos viendo en estas imágenes, porque aquí no se va a representar en ningún momento la frecuencia cardíaca, vale, eso no queda representado. Entonces, ¿qué os he puesto también en las líneas punteadas? Pues estas líneas van a representar los cambios que vamos a poder observar en función de estos parámetros, por ejemplo, esta línea de aquí, vale, va a suponer cambios en la precarga, si nos viene hacia la derecha, si el volumen telediastólico se desplaza hacia la derecha, es que ese ventrículo se ha llenado más, ¿no? Estos serían cambios en la precarga. De la misma manera, si este volumen telediastólico queda desplazado hacia la izquierda, sería una disminución de la precarga. Esta línea de aquí nos está hablando de la contractilidad del ventrículo, es decir, se está definiendo como la relación presión-volumen al final de la sístole, ¿no? En este momento, cuánto nos queda, cuánta presión hay y cuánto volumen nos queda cuando ha acabado la sístole. Esta curva puede también desplazarse hacia la izquierda, hacia la derecha, como ahora veremos, en función de cambios en la contractilidad del ventrículo. Y esta otra curva nos está hablando de lo que llamamos elastancia auricular y es una medida de la postcarga, que es una fuerza que se opone, que va en contra de la eyección, ¿vale? Va en contra del gasto cardíaco. Entonces, también vamos a ver cómo modificaciones en esta curva, lo veremos ahora sobre las gráficas correspondientes, implican que hay una dificultad, que hay un aumento, por ejemplo, de la postcarga, que impediría el correcto vaciado, ¿vale? Por eso lo estábamos viendo sobre esta curva, sobre este punto que es el de la sangre que nos queda después de la eyección. Bueno, pues vamos a ver ahora ya sí, sobre los diferentes ejemplos que os he puesto, qué sucede cuando modificamos precarga, contractilidad o postcarga. Vale, vamos a empezar con la precarga. En este ejemplo, bueno, en todos los dibujitos que os he puesto, la línea azul, la central o la gráfica azul que está en el centro, es la que representa la normalidad, ¿vale? Que es la que tenéis puesta aquí. Entonces, en este caso, en amarillo, os he dibujado la desviación que ocurriría ante un cambio de la precarga. ¿Cuál en este caso? Pues fijaos, el aumento de la precarga. Pues aquí, el volumen telediastólico al final de la diástole ha aumentado. Tenemos un aumento de volumen. Esto va a representar, por tanto, aumento en la precarga. Ese aumento de la precarga está generando un aumento de presión también, porque tenemos el ventrículo más lleno. Entonces, en la misma situación, cuando estén cerradas las válvulas, aumentará la presión y seguirá aumentando si su contractilidad es normal, porque aquí no lo he puesto, pero si unimos esta línea, en principio, la contractilidad del ventrículo no está siendo modificada. Así, aquí solo hemos aumentado la precarga. ¿Por qué el volumen telesistólico también está un poquito aumentado? Bueno, está aumentado simplemente porque hemos aumentado el volumen telediastólico. Si hacemos la relación, si hacemos la resta, probablemente no hay tanto cambio en el volumen sistólico. Sí que puede haber algo. Fijaos que aquí hay más diferencia aquí que aquí. El volumen sistólico habría aumentado, pero habría aumentado porque al aumentar la precarga, al fin y al cabo, si aumentamos la precarga, por ejemplo, porque aumenta la bulemia, se están estirando más las fibras del miocardio, está sumando la fuerza pasiva de la titina y entonces estamos aumentando esa contractilidad. Pero el efecto, insisto, no es por una acción directa sobre el miocardio, como veremos ahora aquí, sino porque ha habido un aumento de la precarga. En el otro ejemplo, en el que os he pintado en rosa, tendríamos lo contrario. Como veis aquí, tenemos una disminución de la precarga, es decir, el volumen telediastólico está disminuido. Esto quiere decir que el corazón se ha llenado con menos sangre. Si se ha llenado con menos sangre, es bastante obvio imaginar que bombea menos sangre, es decir, que el volumen sistólico ha disminuido. Aún así, tiene menor volumen telesistólico. Bueno, pero porque no se había llenado del todo, si no se ha llenado del todo, cuando bombeas, si no hay un problema de contractilidad, pues es normal que te quedes con un poquito menos de sangre de la que deberías. Pero como digo, es por no haberse llenado, no por haber bombeado más. Este, por tanto, es una disminución de la precarga. Ya los motivos por los que aumenta o disminuye la precarga, pues no vamos a verlos con detalle en esta ocasión. Los habíamos comentado en otro vídeo. Puede aumentar la precarga, por ejemplo, por aumento de retorno venoso, simplemente porque nos estamos moviendo, por una activación del simpático. Puede ser por un aumento de la bulemia, porque nos ha aumentado la cantidad de sangre, por una transfusión, por un aumento en nuestra bulemia general. Bueno, vamos ahora a otro caso, que sería el de los cambios en contractilidad. Como veis aquí, el volumen telediastólico, en este caso, el volumen al final de la fase de llenado de la diástole, está igual. El ventrículo se llena igual. Sin embargo, al final de la sístole ha cambiado el volumen. Tenemos un caso en el que ha disminuido. Entonces, si no se ha llenado más, pero ha disminuido el volumen telesistólico, solo puede ser porque el corazón ha bombeado con más fuerza. De hecho, veis que estas líneas que nos indicaban la contractilidad, aquí no lo puse, pero todo este área sería como la energía potencial que tiene el corazón para hacer el bombeo. Pues en este caso, si se inclina más, si se pone más vertical, quiere decir que la contractilidad es mayor. Entonces, el volumen sistólico, en lugar de ser este, ahora es este. Hemos bombeado mayor cantidad de sangre. Este sería aumento de contractilidad. ¿Y esto cómo puede pasar? Pues esto pasa fundamentalmente por una activación simpática del ventrículo, directamente en las fibras del miocardio del ventrículo izquierdo, que sabéis que tenemos receptores beta adrenérgicos, pues por estimulación del simpático o de la adrenalina va a promover una mayor entrada de calcio y una mayor fuerza en esa contracción. En el otro lado tenemos lo contrario, un menor vaciado. El ventrículo se ha llenado igual, pero después del bombeo, en la fase de eyección nos quedamos con más volumen telesistólico. Veis como la curva se ha inclinado hacia la derecha, se ha tumbado, tenemos una menor contractilidad. Bueno, pues en este caso será una ausencia de activación simpática o directamente un problema en el miocardio, un miocardio infartado, por ejemplo, que no tenga suficiente fuerza. Pues ya sabemos que el parasimpático no tiene un efecto muy claro directo sobre el ventrículo. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestros reguladores y nos quedaría la poscarga. Entonces, como veis en este caso, nos podríamos confundir un poco con la contractilidad, puesto que aquí el volumen telediastólico es también el mismo, no hay un mayor llenado. Entonces, eso nos podría confundir, pero aquí la clave es observar este aumento de presión. El volumen que se modifica es el telesistólico. Entonces, de nuevo ha habido un problema con la eyección. Aquí habíamos bombeado más o menos por la actividad del miocardio. Aquí, si ha habido mayor o menor eyección, en este caso, como veis, ha habido mayor, hemos vaciado más, y en cambio aquí, que me quedo con un mayor volumen telesistólico. Voy a poner en rosita para que tengáis claro cuál es el cambio. Aquí, que me quedo con mayor volumen telesistólico, pero hay un aumento muy grande de presión. El motivo es por un aumento en la poscarga. Aquí nos ha aumentado la poscarga. ¿Qué es esto de la poscarga? Un aumento de la resistencia vascular periférica. Imaginar una hipertensión, un aumento de la presión arterial, una placa de ateroma, un estrechamiento de las grandes arterias. Eso va a suponer un aumento de presión, que es un impedimento para que el corazón bombee, ejerza con la presión en la que él está trabajando, ejerza la fuerza necesaria para el bombeo de sangre. Entonces, es normal que ahí no haya suficiente eyección y que eso genere un aumento de presión. Sin embargo, no hay en esta, en la que tenemos más volumen telesistólico como aquí, pero porque hay menos contractilidad. El hecho de que este corazón esté debilitado, si no hay contractilidad, es que no tiene fuerza, también va a impedir que aumente tanto la presión. Digamos que en sus paredes no se va a ejercer tanta presión a pesar de que se quede con más sangre acumulada. La poscarga, como digo, sí que nos va a generar aumentos muy importantes de presión. De hecho, en esta situación, el corazón acabará modificando su geometría, el espesor del ventrículo. Este irá creciendo, esto ya lo hemos visto también en el vídeo en el que explico todos los factores de gasto cardíaco, irá espesándose para disminuir la tensión que se genera sobre él, según la ley de Laplace, y poder contrarrestar este efecto de la poscarga. Al final nos va a generar corazones hipertrofiados, pero con una hipertrofia concéntrica que disminuye el radio del ventrículo y entonces tampoco va a mejorar este gasto cardíaco. Al contrario, cuando tenemos una disminución de la poscarga, como es este caso, pues veis que lo que tenemos es un mejor vaciado. Esto sería una situación en la que hay una relajación, una vasodilatación generalizada. Entonces, claro, tenemos menor fuerza que se opone a la expulsión de sangre del corazón, menor presión, el gradiente está favorecido y entonces hay un mayor vaciado y por supuesto también una bajada de presión en el corazón. Y esta última que os he puesto es una situación en la que hay una activación del simpático. Es decir, simpático. Pues por ejemplo, una situación de ejercicio. Porque si os fijáis aquí, estamos aumentando la precarga, está aumentando la presión y está aquí disminuyendo el volumen del esistólico porque está aumentando la contractilidad. Estamos llenando más, vemos que tenemos este aumento de la precarga, pero luego estamos vaciando el extra del llenado y un poquito más. Aquí fijaos que llenábamos más y aunque vaciábamos un poquito más, pero no llegábamos a nuestro volumen del esistólico. Nos quedábamos con el ventrículo un poco más lleno. Aquí lo llenamos más y lo vaciamos más. Esto es un súper aumento, más que en ningún otro caso, del volumen sistólico. ¿Por qué? Porque durante el ejercicio, la activación del simpático, nos está actuando sobre las venas aumentando el retorno venoso. Así que va a llegar más sangre. Tenemos aumento de precarga, pero además estamos actuando sobre la contractilidad del ventrículo. Estamos bombeando con mayor intensidad y entonces la fase de inyección también aumenta. Por eso también aquí aumenta la presión, porque llenamos más y además el corazón está contrayéndose con más fuerza. Además tendríamos el aumento de la frecuencia cardíaca, que como he dicho, eso no está representado en esta imagen. Bueno, creo que entonces con estas cuatro gráficas nos quedan recogidas los principales eventos o reguladores que afectan al gasto cardíaco. Os invito a poneros problemas como qué pasaría si tengo una estenosis de la válvula órtica o de la válvula mitral o una regurgitación de alguna de ellas, que no está representado en esto, pero sería un conjunto de algunos. Y si queréis me podéis dejar los comentarios en el canal y vemos si habéis acertado. Podéis fijaros cuando intentéis ver una gráfica de gasto cardíaco y determinar qué está sucediendo. Podéis fijaros en estas líneas, si se están inclinando más hacia un lado que hacia otro, como aquí que no lo he comentado, pero esta línea en la que nos habla de la elastancia arterial, veis que tiene que ver con la poscarga. Si son más elásticas, vamos a admitir mayor cantidad de sangre en la eyección y entonces es una menor poscarga. La línea está hacia la izquierda. Si la línea está más vertical, es que tengo mayor poscarga y por tanto menos en la estancia y en esta que estamos hablando de la precarga. Entonces podríais estudiarlo así. Yo creo que es más fácil o desde mi punto de vista es más fácil comparando los cambios en volumen telediastólico y volumen telesistólico, pero como digo, cualquier otra variación o sugerencia pues será muy bienvenida en los comentarios del canal. Espero que os haya servido de ayuda. Seguid muy pendientes del canal porque va a haber próximos vídeos relacionados con este.